¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo traigo a mi esposa, Juanita, que está aquí. Le dije, pero ahorita no, ¿quién sabe qué pasó? Que arranco corriendo. Era el joven. Y yo le había dicho, joven, esta es tu noche. Le digo, no, de luego, carnal. Y yo le dije, no, de luego, Dios seguía hablando, sí, porque Dios es amor, pero a veces te está hablando ahorita ya. Allí en mis brazos murió, todo ensangrentado. Ahí en la esquina. Llegaron los paramédicos, llegaron los policías. Y me dejaron entregarlo al Señor, aventando borbollones de sangre. ¿Y cuánto creo yo que lo entregué al Señor? Porque cuando me hizo la oración del pecador, ¿verdad? Y me apretaba la mano y me decía, yo lo veo, lo veo. Trataron borbollones de sangre. Y yo con lágrimas en su ojos le decía, te dije, te dije, te dije, y lloraba. Y ahí estaba cuando mamá me apretó la mano, vio mi cuarto y me hizo, ay, ahora, 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 ahora. Se fue, para de su sangre. No son mentiras, cabrón. ¡No, Dios! Dios seguirá hablando. Hoy quizás para ti, sea la última noche. No le denle espalda. Cierre sus ojos. Treinta segundos te doy. ¡No, Dios! Veinte segundos. Veinte segundos. Veinte segundos. Tiene veinte segundos, hermano. Hermana, tiene veinte segundos. Quince. Quince. Diez. Ocho. Seis. ¿Dónde vas a poder decir al Señor, nadie me habló de Cristo? Porque Él te va a decirle a ese gordito esa noche, con lentes, pastor, que habló a ti. Cinco. Cuatro. Tres. Córrele, hermana, córrele. Joven, córrele, hermanita. Yo sé lo que te digo, córrele. No tengas vergüenza. La Biblia dice que que se avergüence ante su presencia, Él también se avergonzará de mí. Amado. Dos. Uno. Cero. Nadie quiere pasar a aceptar a Jesucristo. Tres. Cuatro. 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 Tres. Cuatro. ¡Suscríbete! 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 muy fuerte y me pegó en este lado y desde hace poco me comenzó a latir aquí en la cabeza y yo pensaba decía voy a ver el doctor para que me cheque, no voy a hacer algún tumor que tenga yo porque me da un latido muy fuerte que hasta me corría todo esto de aquí así y yo confié en el Señor que esta noche Él me iba a sanar y yo le doy la gloria y la honra al Señor porque Él me sanó en este momento cuando el hermano me tocó mi cabeza se me dio una cosa que parece que me habían arrancado algo que no hay la honra y la gloria a mi Señor porque es grande y por Dios gracias a Dios Dios los bendiga a ver le doy el trancazo aquí a la izquierda le doy la bendiga gloria a Dios si está sana hermano déme la mano uno quiere aquí debe de estar gloria a Dios amén es todo déjame decirle algo muy interesante hermano para que muchos ya lo saben pero otros no verán en diciembre o noviembre del año pasado el 99 después de venir de una convención de Talas Texas hermano Tilly James que es un negrito que está en la televisión es un miembro de la alianza de hermano James y el Señor está en un ayuno y oración el Señor nos dijo a ver si a quien se acuerda levanta la mano el Señor me dijo a mi corazón anúnciale al pueblo porque aquí en esta iglesia siempre cada año hacíamos tres o cuatro campañas donde evangelistas nos traemos ya afuera ¿se acuerdan? cada año en noviembre el Señor me dijo en mi corazón di de la iglesia y también te ordeno a ti que en el dos mil no vas a invitar a nadie no me quedé así señor si siempre lo hemos hecho digo no vas a invitar a nadie nadie no va a haber campañas ya señor pero hay hermanos que Dios los usa con poder conocidos míos ¿verdad? por muchos años a nadie te digo yo empecé a buscar la presencia de Dios y el Señor me dijo ¿por qué? lo que yo voy a hacer enseguida no va a ser obra de nadie no vas a traer a nadie lo que yo voy a hacer lo voy a hacer y no tienes que traer a nadie te voy a mostrar que yo lo hago sin que tú toques la gente porque no es el hombre soy yo yo te voy a mostrar lo que yo voy a hacer ¿se acuerdan de eso? porque estuve diciendo noviembre diciembre y así hemos estado orando ayunando y todo eso por muchos años ya pero pero hace casi 20 días empezó este avivamiento así como Dios esta noche hay noches que son doble doble o triple la unción el poder que se siente los milagros que me van a pasar por donde quieran las sillas siéntese muchachos siéntese siéntalo ya está turbando la unción y entonces este a veces es poderosísima la unción que se siente y empiezan a sanar y cuando y sin tocarlos y se cumple la palabra vería que el Señor dijo yo voy a hacer y lo que yo voy a hacer no necesito a nadie yo me quedé bueno pues pues tú eres el jefe ¿no? tú sabes lo que hace amén y desde entonces eso estaba el avivamiento y si predico yo o sea hay milagros y maravillas si predica el profeta Elías hay milagros y maravillas si predica Marcos hay milagros y maravillas o sea hay que predique hay que indica que no es del hombre es Dios y que se mueve estoy seguro que si le digo a uno de estos niños predica va a suceder porque no es del hombre es de Dios entonces yo estoy bien contento bien alegre gloria al Señor con la presencia de Dios pasa hermano ¿qué va a pasar? ¿Hilaria? ¿Ah no? Ah bueno ¿Alguien más quiere pasar? ¿Quién más iba a pasar? nos gozamos de Cristo todos ¿Se merece el Rey un fuerte aplauso? Él es bueno Él es bueno Él es bueno Él es bueno Dios los bendiga a todos los que nos visitaron esta es su casa si usted tiene la iglesia donde va vaya no se despegue de ella siga ayudando a su pastor siga adelante si acaso si acaso no tiene iglesia esta es su casa estas puertas del tabernáculo están abiertas para usted una iglesia humilde apenas vamos a la mitad de reconstrucción verdad está muy humilde pero pues aquí está la presencia porque es lo principal por Dios de manera que si alguien que está aquí nos visita y nos ha llenado una tarjeta de visitante queremos que llene una tarjeta de visitante para estarle mandando el programa del mes y para estar orando por usted durante los tiempos de intercesión en la mañana en la noche en todas las horas ¿no? por el señor así que Dios los bendiga bienvenidos ¿verdad manos? a ver yo los bendiga esta noche este es que cuando vine a orar ¿verdad? que estaba aquí enfrente empezó a haber un dolor aquí estaba llorando ¿verdad? y cuando este siguió el dolor allá me senté y ya cuando pasé para acá ¿verdad? este se me quitó todo el dolor y empecé a sentir bien caliente todo esto ¿verdad? estaba sintiendo la mano del señor y él me salvó porque yo estaba orando ¿verdad? y cuando yo andaba en el espíritu bailando ¿verdad? pues ahorita ya que me fui a sentar fui orando ahí y ya me fui sentar y ya no siento nada de dolor pero lo tenía bien fuerte aquí en este lado gracias por el señor me saludo ¿cómo le decimos? con la bendiga sana sana amén gloria a Dios ¿alguien más sano? ¿sí? hubo muchas hubo muchas cosas más miren el martes hubo algo así como ahorita y parece que nada sucedió ¿verdad? y luego regresan con todas buenas empastadas ¿verdad? por eso como les hemos estado diciendo no se pierda ningún culto de aquí en adelante ¿por qué? porque lo que Dios hace lo hace cuando Él quiera puede pasar en cualquier culto en cualquier culto puede suceder lo que sea lo que sea de manera que si nos perdemos la bendición pues no somos nosotros que no se pierda la bendición véngase a gozar véngase a llenar Cristo está por llegar gloria a Dios para siempre nos gozamos en el Señor ¿qué trae usted ahora? otra vez a ver hermana póngase ¿de qué hermana? mira esta es la hermana que empieza a chorrear el aceite ¿lo ve? la paz la paz la paz la paz Gracias. Bueno, yo como Moisés, cuando Jehová le decía, Moisés, ve al pueblo de Israel y diles esto y esto y esto. Señor, soy torpe de lengua, yo también. Yo lo único que sé hacer es cantarle a mi Señor, pero yo esta noche, desde que yo tenía nueve años de edad, he asistido a la iglesia. Por una u otra razón, yo me desvié del camino del Señor, como pienso que a muchos aquí les ha pasado lo mismo. Mi hermana, que la amo, Mary Bella, de casualidad oímos lo que ha estado pasando en esta iglesia. Perdonen hermanos, vuelvo a repetir, yo no sé hablar, soy torpe de lengua. Pero esta noche, quiero compartir con ustedes que lo que a mí me acaba de suceder aquí, después de tantos años que yo había ido a la iglesia, la primera vez, la primera vez, siento mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, totalmente diferente. Y no me canta de él hoy en adelante. El día de la noche, en cada momento, 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 dale las gracias al Señor, porque siento en mi interior, me siento completamente nueva. Gracias, 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 gracias. Aleluya, ay Señor, Aleluya, vive Jehová, la emoción, la emoción está fluyendo, está fluyendo, Aleluya, yo siento esto de parte de Dios, si hay alguien aquí que tiene un esposo de esos especiales, ya saben, pensado, y tiene la fe de que al venir y al ungir sus manos así con las de la sierva aquí, y al ponérsela hasta su esposo, se rinde porque se rinde, como si tiene un enfermo, tráganla para acá, tráganla para acá, gloria al Señor, tráganla a la silla, gloria al Señor, en estos momentos, yo ya me iba a ir ahorita a las nueve, no me echen la culpa a mí, que yo estoy listo para ir a ir a comerme un taco y al ungir con las patas para arriba, Aleluya, ahorita se destruye bastante, cada rato se destruye, y lo más maravilloso de todo es que se le seca todo, luego cuando menos se acuerda, voltea y otra vez se necesita todo el aceite, gloria al Señor, gloria al Señor, ya, no es un saludo, pero hasta huele bien bonito, ya, ya, también, gloria al Señor, ahí está, ¿quién cree eso? pues no se ve que crean mucho, nomás da media, media y está sentado, la fe es acción, pongan las manos así, ahí está, mira, ahí está, ahí está el aceite subiendo, ahorita deja, ahí va, ahí va, ahí va, pero ahorita, 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 ahí va, ahora es el Señor, ahora es el Señor, ahora es el Señor, pero hagan una fila así, porque si no, me la van a tumbar y cuando, pero esto no quiere derrotar, no, todavía no, cuando yo le diga, no sabe ni qué les dice, pasa con la vida, ¿saben por qué es muy especial esto? ustedes no saben todos los testimonios que ha habido, cuando esta sierva le pone las manos ungidas a los niños, están sanando así, miren, como pan caliente, como el ciudad de rancho, gloria al Señor, aleluya, si no más talla de así, no más así con las dos manos, talla de así, una talla de ahí, amén, y la de gracias Señor, úrgeme, vamos, venga, vaya dándole gracias a Dios a su silla, gloria al Señor, que se checaron las muelas todos, que tremendo testimonio de esta hermana de morado, que está ahorita ahí, rugiendo sus manos, verdad, un diente, le está saliendo todo completo, gloria al Señor, gloria a Dios, y al hermanito ese dormido también, verdad, le está saliendo todavía, y va para afuera el diente, gloria a Dios, tremendo, no crea que no hayamos que hacer, aunque no hayamos ni que hacer, porque la presencia del Dios te, te anonaba, no sabes ni que onda, pero así, así sucede, cuando está sucediendo esto, tú mire, no siente la unción, no la siente, no la siente la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, están sucediendo cosas, están sucediendo, en los vicos estaban espantados, allá atrás, porque aquí en la cruz, a ver, prende la cruz hermano, ahí está la luz de San María de la cruz, pero estaba apagado, y corría un rayo de luz de la cruz, hasta allá, hasta donde dice Jesús, y luego se regresaba para la cruz otra vez, un rayo de luz, zoom, 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 ¿quién lo veía? tú, Rudy, luego Rudy, y luego Marcos, y luego Álvarez, José Álvarez, diácono, cuatro, cinco, se van a empezar a ver, yo ni se, yo ni sabía, luego me dijeron ellos, yo ni sabía que estaba sucediendo, Aleluya, el Señor dice que el domingo va a estar aquí, su presencia poderosísima, busquen el enfermo que sea, porque sana hermanos, no lo estamos haciendo nosotros, la mayoría es un milagro, y estamos tocando la gente hermanos, el Dios, las que nos volvemos a eliminar, ürüículo 18v, be elegí, siempre se están aquí, las obras de Andrógen, siempre se están aquí, cuando se están aquí, A mi mamón lo llevo para quedarse aquí